Gracias por ver el video. El alma y el cuerpo número 7, tema número 7, el alma y el cuerpo número 7 y puedes ponerle como un subtítulo el aparato digestivo y tú podrás decir yo no vine aquí a recibir clases de anatomía, de qué se trata, pero vamos a ver que el alma y el cuerpo están íntimamente interconectadas, ya habíamos dicho que Nefesh es el alma que está conectada al cuerpo, pero el que ya se va consagrando tiene Neshma y entonces ese ya, esa persona, perdón, ese hermano o esa hermana ya tiene una comunión con el Eterno y es cuando se empieza a dar lo sobrenatural, las bendiciones sobrenaturales, los milagros, cuando la persona tiene una unción especial para echar fuera demonios, eso es muy importante que tú tengas, que yo tenga todos acá porque la tripulación está a las puertas. Entonces, como médico, te comento que cuando uno estudia la carrera de medicina, la primera materia que estudiamos es anatomía, antes que fisiología, histología, etc. Lo primero que estudiamos es anatomía, para ver las partes del cuerpo humano y entonces después poder comprender cómo podemos ayudar a curar a un enfermo, porque el que sana es Yashua HaMashiach. ¿Amén? Ahora, la primera materia es ciertamente anatomía, pero el primer tema que vemos todos los que estudiamos medicina es el sistema músculo esquelético. Siempre estudiamos primero los huesos y después nos vamos, primero empezamos con Rush, con la cabeza, y empezamos con el frontal, los temporales, el occipital, los parietales, etc. Es lo primero que siempre estudiamos en medicina. Entonces, tú puedes anotar nada más las ideas, medicina, siempre primero huesos. Es lo primero que se estudia, siempre los huesos. Y estudiamos así porque es el soporte de todo el cuerpo. Entonces, el sistema músculo esquelético es el soporte de todo el cuerpo. El cráneo, decía yo, después estudiamos el tórax, el número de costillas, cómo se llaman, las vértebras, estudiamos la columna vertebral, estudiamos los huesos de las extremidades, cómo se llaman, cuántos huesos son, etc. Pero para estudiar en lo espiritual, no empezamos a estudiar por los huesos, sino por el aparato digestivo. Y ahorita vamos a entender el por qué. Empezamos a estudiar el aparato digestivo, y tú lo vamos a ver ahorita en la Torá, en Brijadashah, porque por el aparato digestivo, por ahí entró el pecado. Y entonces, no entró por los huesos, entró el pecado por el aparato digestivo. Ya que Adán, entonces, y Eva pecaron por medio de él, es decir, del aparato digestivo. No pecaron con los huesos, pecaron con el aparato digestivo. Entonces, eso es muy importante que tú te lo vayas grabando cada lección, que por cierto se están grabando, después consigue todos los audios, para que tú tengas un entendimiento mayor de quién eres, por qué estás aquí, mi amado, mi amada, en este mundo, por qué el Eterno te permitió que viviéramos en esta época y no en el año de 1200. ¿Qué función tiene cada una de nuestras partes del cuerpo, pero según lo espiritual? Ahora, las pasiones del hombre son tres, siempre, generalmente. Uno, las riquezas, es decir, el amor al dinero, las riquezas. Número dos, el placer sexual. Y número tres, la comida. Son tres obsesiones, por así decirlo, son tres pasiones, las cuales dominan al que no es Bené Israel de deberas. La riqueza siempre va tras el dinero y va a ser atropellando los derechos de los demás, pero él quiere hacerse de dinero a como dé lugar, lo estamos viendo cómo se mata la gente por dinero, amados. El segundo es el placer sexual. La fornicación, el adulterio, cómo es posible que se abuse de niños, etcétera, etcétera. Son demonios. Y lo tercero, la comida. Ahora, cuando la persona se sumerge en la pasión de la riqueza, le es difícil retornar. Anota esto porque es importante, te lo digo porque, por experiencia, amado, precioso, precioso en el eterno, porque yo veo mucha gente como médico. Barujasen, Yahweh, Sebao, la gloria es para el eterno. Entonces, la persona que ha cometido un pecado sexual es muy fácil, bueno, relativamente, si tiene voluntad para que retorne y diga, no, yo ya no quiero eso, yo ya no vuelvo a adulterar, yo ya no vuelvo a fornicar, me quiero guardar en que ducha. La persona que entra mucho a la comida es posible que diga, no, se acabó, voy a comer como la gente, como el eterno lo demanda. No voy a seguir comiendo como si mi estómago fuera un basurero. Así comía yo, como si mi estómago fuera un basurero. Le metía yo a más no poder, hasta que ya les ministré alguna vez, sentí que no, que estaba eso mal. Pero uno de los pecados que cuesta más trabajo, difícil regresar, es cuando a personas se sumergen las riquezas. Y después vamos a entender muchas cosas más. Quiero que vayas poniendo mucha atención a cada tema, amado. Entonces, los otros dos pecados pueden frenarse y retornar al buen camino, el sexual, la gula. Pero lo que es la riqueza, generalmente la gente no quiere dejar sus riquezas. Porque Yahshua HaMashiach lo dice, vamos entonces a citar el Brij HaDashay, después tú buscas la lectura, el Pazuk. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja, que un rico se salve, o entre al Maghú de Shemaín, al reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? Yahshua HaMashiach, el rey de la gloria. Entonces, es cierto. Así es de que, vamos a estudiar la gula, el alimento da al hombre la fuerza para perseguir otros deseos. Debía de ser para perseguir, buscar o seguir, buscar a Yahweh, pero desgraciadamente no. Entonces, la persona que es gulosa, generalmente no es espiritual, generalmente no es espiritual. Es muy difícil que sea espiritual, porque está todavía su alma pegada al cuerpo. Recuerda, Nefesh, pegada al cuerpo. Neshima, pegada a Yahweh. Y la persona que todo el tiempo estaba pensando en comida, quiere decir que tiene su alma pegada totalmente al cuerpo. Y entonces, esa persona nunca va a tener Neshima, nunca va a tener una comunión con el Eterno. Aunque diga que ore mucho, aunque ayune determinados días de la semana, no lo va a poder hacer. Entonces, el alimento debe de servir para seguir a Yahweh, pero la gula va a servir para que siga otros deseos. Puede ser el deseo sexual, el deseo de riquezas, cualquier tipo de deseo. Entonces, como médico, yo te puedo decir que comer es lo primero que desea un ser humano. Como médico, te lo estoy explicando, es lo primero que desea un ser humano. Comer. Cuando nace un niño, hay que darle de inmediatamente de comer. Máximo, 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 no puede pasar de tres horas. Si la mamá es diabética, hay que darle antes de comer, porque el bebé está muy acostumbrado a recibir más glucosa dentro del vientre, del útero de la mamá. Entonces, si nace, por acá nosotros preparamos una solución de glucosa, tal cual, conocidos como sueros, pero no son sueros, son soluciones. Y de inmediato tenemos que darle de comer a ese bebé, porque si no, se nos puede ir en empoglucemia y se puede poner grave el bebé. Estas cosas tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Torah? Ahora, vamos a explicarlo por qué. Barugasen, Yahweh. Ahora, una vez que el bebé nace, entonces se había nutrido por medio del cordón umbilical, a través de la placenta, a través del cordón umbilical. Pero una vez que nace, él tiene que buscar, y por eso se empieza a chupar la mano, porque está buscando el pecho de su mamá. Así es de que la primer necesidad en el ser humano es el comer. ¿Te das cuenta? Por eso es la gula el mayor de los pecados, uno de los mayores pecados, digamos. No en cuanto a la gravedad del pecado, sino a lo que va a llevar a la consecuencia. La riqueza viene después, ya cuando es adolescente. El apetito sexual desmedido, una lascivia, que esté lleno de demonios va a venir después, pero la primer necesidad es el comer. Entonces, por lo tanto, el primer pecado que va a haber en el hombre es la gula. La envidia, la arrogancia, se va a desarrollar en otras etapas, porque no se va a desarrollar en una etapa temprana. O sea, ciertamente si los papás tienen mal, o sea, no dan un buen ejemplo a sus hijos, y son arrogantes, y son pedantes, son orgullosos, son soberbios, son altivos, eso va a ver el niño y se va a volver igualito que el papá, o igualito que la mamá. Pero realmente ese pecado se desarrolla después. Entonces, es mayor que nosotros veamos niños obesos, que veamos niños arrogantes. O sea, vemos más niños obesos que niños presumidos. ¿Me voy dando a entender? Entonces, en la consulta diaria, estoy hablando de la experiencia diaria, amado. Yo veo más niños gorditos que orgullosos, porque es el primer pecado, el de Adán, por la boca, no entro por los huesos. El pecado de la arrogancia se va a dar por la experiencia que el niño vaya teniendo por ver a sus padres, te decía yo, arrogantes, presumidos, pedantes, etc. Ahora, recordemos que hay infancia, hay pubertad, y eso ya lo ministré en los discos sobre la educación de los hijos, y hay la edad adulta, adulto maduro y adulto viejo, o la tercera edad. Ahora, es normal que todos sintamos placer por el comer, pero no es normal comer de más. No es normal. No es normal que se coma hasta que se sienta uno mal, porque se trata de comer para sentirse bien. No se trata de comer para sentirse mal, que no se pueda uno ni levantar del sillón o de la silla en la mesa, porque se comió de más, tener que tomarse digestivos para poder, lógico, hacer digestión. Eso no lo quiere Yahweh, eso lo aborrece el Eterno. El Eterno Yahshua Hamashia nos dice claramente que nos guardemos de toda gula. Y entonces, Él ya viene, entonces guardémonos nuestra boca. No solamente no hacer la shonkara, estar levantando mal, falsos testimonios contra los hermanos, sino la gula es muy importante. Entonces, vuelvo a repetir, es natural que sintamos un placer normal, creado por Yahweh, por eso creo las papilas gustativas en la lengua, que sintamos ese placer al comer. Un chocolate, un dulce, etcétera, algo salado, etcétera. Pero hay una enorme diferencia entre lo que realmente necesita el cuerpo y de lo que no necesita. Anótalo si quieres. Hay una diferencia muy enorme entre lo que realmente se necesita y el deseo por los excesos. Porque eso es otra cosa. Entonces, una cosa es lo que necesita el cuerpo y otra cosa son los excesos. Ahora, el alma, tal como Nefesh, pegada al cuerpo, no la Neshima. No estoy hablando de alguien que tiene Neshima, porque el que tiene Neshima ese ya se guarda de la gula. El alma no requiere alimento, porque no es física el alma. Entonces, vuelvo a repetir, el alma no requiere alimento sólo cuando está el alma y el cuerpo unidos. A lo que voy es a lo siguiente, porque si no, entonces la persona moriría de inanición. Y inanición es cuando la persona no come nada. Entonces, está unido el alma y el cuerpo por la vida, por el soplo, el ruaj, que da Yahweh al hombre. Entonces, por eso se come. Pero en sí, el alma no necesita alimento. Cuando nosotros seamos transformados, cuando venga Yahshua HaMashiach, o bien en sí, en sí, en la resurrección de los muertos, entonces nuestra alma, tendremos un cuerpo transformado, pero no necesitaremos alimento. Podremos tomar alimento, porque los malajín comieron con Abraham cuando vino el ojín Yahweh a saludar a Abraham. ¿Me doy a entender? Pero el alma en sí no necesita alimento, solamente necesita el alimento porque está unida al cuerpo. Si no, entonces, no es que lo necesite como tal para vivir el alma, no. Sino que como estamos conectados espíritu, alma y cuerpo, por eso se come, entonces. Y es que en el alma está en el centro de las emociones. Si una persona, pongan mucha atención, no come bien, entonces va a tener una anemia terrible y eso va a influir en su alma, aunque el alma no necesita alimento. Y la persona se va a sentir desganada, cansada, deprimida, dejemos los demonios aparte. Pero se va a sentir deprimida porque no tiene la suficiente vitamina, la suficiente fuerza. Y entonces el alma se ve afectada. ¿Por qué se ve afectada? Porque en ese momento está pegada al cuerpo. ¿Se va entendiendo? Ahora, para alguien que tiene Neshima, que ya tiene un alma alta en lo espiritual, también va a necesitar alimento porque se necesita alimento. Entonces, el cuerpo va a necesitar el alma a fuerza para poder orar, para poder clamar. Porque lo está haciendo con su cuerpo, pero porque el alma se lo está ordenando. No sé si me doy a entender, son temas un poquito más profundos, pero necesitamos ir a esto para lo que primeramente el Eterno antes de Sukkot tú tienes y yo tenemos que saber. Ahora, la sangre se enriquece con los nutrientes. Entonces, tú comes y se enriquece la sangre con los nutrientes. Ahora, pon mucha atención sobre la sangre porque sobre eso voy a hablar mañana. Eso es muy importante si el Eterno lo permite. Entonces, la sangre va a tener que nutrirse o enriquecerse con los nutrientes, va a dar abundancia. Estos van a fluir al corazón y a los pulmones. Y en los pulmones, y después eso lo vamos a estudiar después, ¿por qué hay dos pulmones? ¿Por qué el pulmón izquierdo es más chico que el derecho? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué según la Torah. Ahora, el oxígeno, el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno, o de oxígeno por bióxido de carbono, se va a llevar en los pulmones. Y entonces encontramos la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Vuelvo a retomar, entonces estamos también formados por el Ruach. Pero no me estoy refiriendo al Ruach de Yahweh, que en sí, por eso tenemos vida, sino que el aire es importante, el aire es importante. Tenemos aire, inclusive en cada glóbulo rojo hay aire, hay oxígeno. Si no, entonces, ¿cómo vivirían nuestras células de nuestra piel, digamos? ¿Cómo vivirían nuestros ojos? ¿Cómo viviría nuestra boca, nuestra lengua, etcétera? Cada órgano que el Eterno dispuso en nuestro cuerpo. Y la sangre es oxigenada en los pulmones y es vuelta otra vez hacia, llega por medio de las venas y es bombeada otra vez por el corazón y esas arterias ya llevan sangre oxigenada. Y las venas recogen sangre no oxigenada. Por eso la sangre de las arterias es roja, viva, y la sangre de las venas es oscura, porque ya no lleva oxígeno, lleva bióxido de carbono. Bueno, se va entendiendo algo, ¿verdad? Amen. Ahora, todo lo extraño, anótalo, es rechazado y expelido por el aparato digestivo. Todo lo extraño es rechazado y expelido. Si tú, y no voy a cometer ninguna irreverencia porque el Eterno crió el cuerpo humano, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Entonces, si tú comes o yo comiéramos algo que nos cae mal, por eso se provoca el vómito o inclusive una diarrea para que se vaya toda aquella toxina. El cuerpo es sabio porque lo creó Hashem Yahweh. Inclusive, me atrevo a decir antes de esto, el intestino grueso a veces es más inteligente que el ser humano mismo. Porque el intestino grueso, aunque lleva excremento, y dice el intestino grueso es un decir, lo vamos a explicar después, dice no, esto es dañino, fuera. Pero el ser humano no, el ser humano es tonto, el goy, el gentil, dice esto me hace daño, esto es pecado, pero yo lo quiero. Parece increíble que el intestino grueso sea más inteligente que un ser humano. Se va entendiendo, se va entendiendo. Entonces, no empezamos a estudiar los huesos, sino el aparato digestivo, porque de ahí entró el pecado al mundo. Ahora, una maravilla, si quieres anotarlo, de Elohim Yahweh, es saber qué absorber y qué rechazar. Eso es una maravilla. Entonces, una maravilla de Elohim, a veces mucha gente quiere ver milagros y quiere ver cosas grandes. Y sí, Elohim hace cosas demasiado grandes, más de lo que nos podemos imaginar, pero el hecho de que un glóbulo rojo lleve oxígeno y después regrese con bióxido de carbono, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Cómo puede suceder ese intercambio de lo bueno por lo malo para desecharlo? O en el intestino grueso, o en el caso de los riñones, cuando hablemos de los riñones. Entonces, es una maravilla de Elohim el saber que se queda en el cuerpo y que se rechaza. Es una maravilla. Y entonces, si nosotros somos criados a imagen de Elohim, también tenemos que ser una maravilla de Elohim para saber qué retener y qué rechazar. Porque si el pulmón lo hace y no tiene cerebro, y nosotros sí, ¿cuánto más? Porque si el intestino grueso lo hace y los riñones lo hacen y ellos no se quedan con ninguna toxina y la desechan, ¿cuánto más el ser humano? ¿Te das cuenta? El ser humano piensa que ha conseguido, yo he platicado con muchos científicos y biólogos y bioquímicos y con títulos y títulos y títulos, se creen los grandes sabiondos y saben de ciencia, no digo que no, pero ellos mismos están en pecado, están en fornicación y son más sabios sus intestinos que ellos. ¿Quién entendió? Aleluya. Ahora, por los excesos del comer vienen, decía yo, muchas enfermedades. La mayoría de casos de diabetes vienen por el mal comer, comer más dulces o más dulce de lo que el cuerpo necesita. Yo decía hace un momentito que una cosa es lo que el cuerpo necesita y otra cosa son los excesos. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Nada más hasta ahí, no entrar en los excesos. Entonces, la diabetes, la obesidad, las gastritis, algunos tipos de colitis por comer mucho irritante, y se oye en el tema pasado sobre el ácido úrico. ¿Por qué a la persona se le sube el colesterol y los triglicéridos? Porque está comiendo de más. Está bien, hay algunas personas, algunos pacientes que tienen alguna falta de alguna enzima, como la lipasa, lipasa, y esa se encarga de que no suba el colesterol malo, porque hay colesterol bueno. Pero generalmente es la excepción, generalmente es la excepción. La mayoría de la gente, y lo estamos viendo en nuestro país, aquí, por estar aquí todavía en México, Baruch, Heshen, Yahweh, Sebaot, pronto en Israel. Aleluya. Pero ciertamente hay mucha obesidad, mucha obesidad, cantidad de obesidad. Ahora, para lograr la perfección, debemos purificarnos en lo espiritual. Para lograr la perfección en nuestro cuerpo, debemos de purificarlo también. O, diríamos al revés, entonces, si el pecado entró por el aparato digestivo, y de ahí vino todo, por querer comer lo que no se debe, entonces, porque era prohibido por Heshen, Yahweh, que se comiera del árbol del bien y del mal. Y entonces, el ser hará, la inclinación a hacer el mal, decíamos en temas pasados en las parashot, se disparó. Entonces, es obligación de todos lograr una perfección espiritual. Entonces, logremos también la purificación de nuestro cuerpo. Si una persona empieza y se somete, y dice, ya no voy a comer lo que yo comía, porque ciertamente he aprendido que según la Torah está mal, según el Brinjadashah, Yahshua Hamashah no quiere eso, él dice que nos cuidemos de toda glotonería. Y eso está en Gilel, en Lucas. Y te dejo, por favor, de tarea, amado, amada, que busques el capítulo. Él quiere que nos guardemos de la glotonería, es decir, de los excesos, comer lo normal. Entonces, logra, y que yo logre, mi purificación en el cuerpo, y también la purificación del alma, entonces que tengamos Neshima. Pero jamás, jamás, eso sí te lo puedo asegurar, amado, precioso, precioso en el eterno, jamás. Una persona de Congula va a lograr una Neshima, jamás. Siempre va a estar hablando de más, siempre va a estar criticando, siempre va a estar murmurando, porque su rey no es Yahshua, sino su estómago, su boca, su lengua. Cuando se tiene a Yahshua Hamashah sobre todas las cosas, bendito es su nombre, entonces la persona se somete en todo, y lógico, se va a someter hasta en el comer, y como se va a someter en el comer, tampoco va a hablar. Pero hay excepciones, hay gente muy delgada que son verdaderos demonios. Y eso lo vamos a ver después. Ahora, voy a poner un ejemplo. El campesino siembra su semilla y necesita de agua, anótalo, semilla, agua. Luego, crece el trigo, vamos a suponer que en este caso es trigo, luego lo recoge, lo cosecha, y lo tiene que moler, lo tiene que moler. Y va a necesitar de agua para hacer una masa. Vuelvo a repetir, entonces el campesino siembra la semilla. Ya la sembró. Yo tengo muchos pacientes que son campesinos y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Sembró su semilla, va a necesitar agua para que esa plantita crezca, es mejor que el agua del cielo porque viene con mucho oxígeno. Por eso cuando alguien rega un jardín con agua de la cisterna, el pasto, por así decirlo, no crece lo suficientemente. Pero cuando es agua que viene del cielo, de las nubes, viene muy oxigenada y por eso las hierbas y los árboles se ponen preciosos. Aleluya. Bueno, entonces decía yo, campesino siembra su semilla, necesita de agua para que esa semilla de fruto crece, en este caso trigo, lo va a moler, lo va a moler para hacer una masa, necesita otra vez agua, te das cuenta, dos veces agua. Y el cuerpo humano, el cuerpo humano, debe procesar el alimento y entonces se repite el proceso o en viceversa. Porque entra ese pedazo del eje de pan, de trigo y lo tiene que moler otra vez. ¿Quién va entendiendo? Lo que hizo el campesino, por así decirlo, o el panadero pues, porque hay muchos campesinos que hacen su propio pan, pero lo que él hizo primero fue molerlo para hacer el pan. Ya está el pan, ahora hay que volverlo a moler para que entre al intestino, al cuerpo humano. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces debe de procesar el cuerpo humano ese alimento. Entonces al comer, lo mastica, lo muele, luego pasa del esófago al estómago y empiezan a actuar los ácidos, clorhídrico y las enzimas digestivas. No, es clase de medicina, ahorita vas a ver el por qué. Ahora, el resto del tracto digestivo, ya lo que es, entonces el duodeno, el intestino delgado, el colon, purifica, no el colon, el intestino delgado purifica más ese alimento. Lo va purificando más para poder absorber los nutrientes, las vitaminas, el hierro, etcétera, todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces fue algo muy parecido a lo que hizo el campesino, pero al revés. ¿Sí me quedó clara la idea? Cuando tú escuchas el disco otra vez vas a decir, ah sí, ahora sí ya lo entendí. Entonces el campesino sembró, tuvo necesidad de agua, creció el trigo, tuvo que hacer un pan, otra vez agua, hizo la masa, y ahí está el pan. Ahora, ¿cómo no lo vamos a comer? Necesitamos molerlo y necesitamos agua, saliva. Y necesitamos agua, ácido clorhídrico. Sí es ácido, pero también tiene agua. Necesitamos enzimas digestivas, necesitamos bilis, necesitamos muchas otras cosas más que vamos a ir viendo, y es agua, y entonces viceversa. La naturaleza de Yahweh es preciosa, y el hombre la está destruyendo. Ahora, parte de ese alimento, o de ese bolo alimenticio, como lo conocimos tú y yo desde la secundaria, pasa a la sangre, y parte es expelida, es rechazada. Entonces, yo sé que aquí ya estamos a puerta cerrada, y que ya hay puros kadushim. Aleluya. ¿Sí, así es? Amén. Pero antes ministraba yo así. Podía ser que tú fueras más necio que tu intestino grueso. Ahora, pregúntate ahorita, vamos a hacer esto. El cuerpo, nefesh, el alma pegada al cuerpo. ¿Eres buloso? Todo el tiempo estás pensando en comida. Tu pasión es la comida. Te lo digo por experiencia, porque yo fui uno de ellos. Pero eso se acabó. Y entonces va uno creciendo, en lo espiritual, y dice uno, se acabó esto. No puedo yo seguir así, que todo el tiempo esté pensando en comida. Y entonces, la persona va logrando, y llega a Neshma, y entonces tiene una viajada, una comunión con el Eterno, y entonces la comida pasa a muy último lugar. Lo que interesa es servir al Eterno. Comemos para vivir, no vivimos para comer, como dice un dicho por ahí. Ahora, si tú todavía tienes nefesh, y no has logrado, todavía sigues chismeando, etc., es porque seguramente seas buloso. No me equivoco. No me equivoco. Entonces, todos acá ya debemos de tener un grado en Neshma. Máxime que el Eterno Yahshua HaMashiach ya viene. ¿Aleluya? ¿Se va entendiendo? Ah, bueno, esto es paralelo a lo que debe suceder con el alma. Esto es paralelo. El cuerpo sabe qué aceptar, y qué no aceptar para purificarse. Pero cuando se le mete de más, el cuerpo ya no puede. Voy a volver a repetir esto, anótalo por favor. El cuerpo sabe, anota así, con mayúsculas, sabe, qué aceptar, y qué no aceptar, para purificarse. Entonces, entonces nosotros, lógico, si el alma manda el cuerpo, entonces, el cuerpo tiene que someterse, y vamos a comer lo mínimo, no, vaya, me refiero, lo necesario, pues, para que se entienda. Entonces, el cuerpo sabe qué aceptar, y qué no aceptar, para purificarse. Ahora, transpolémoslo al alma. El alma recibe muchas cosas. Todo el tiempo es un bombardeo de información. ¿Acaso todos nos lo vamos a tragar, toda esa información? No, nos vamos a tragar eso. Tenemos que aprender a purificarnos, y por eso es, a veces, la situación de, oiga, no puede orar por mí, y si está bien, no dejes de que se te ore por ti, los ancianos, otros hermanos, que son muy caduchinos, un servidor, humildemente, no dejes de pedir oración. Pero lo importante es esto, que cuando la persona, el Bené Israel, ya sabe, qué debe aceptar, y qué debe rechazar, entonces, no todo el tiempo está dependiendo de otra persona. Depende de Yahshua. Porque tiene comunión, tiene Neshima, tiene Biajad, tiene comunión con Yahweh. Aleluya, Aleluya. Entonces, si una persona come todo lo que le vengan, tú dirás, bueno, ya como kosher, ya no como carne de puerco. Sí, pero sigues comiendo de más, y eso está mal, y tienes que corregir eso. Tienes que corregir eso. Entonces, si una persona ve cantidad de manjares, aunque sean kosher, y le entra, pero duro, perdóname la expresión, come mucho, no es lo correcto, va contra uno de los mitbos, de los mitbos que marca Yashua Gamashia, que no seamos glotones. Entonces, si una persona es glotón, Yashua no es su señor. Así de fácil. La persona que siempre es glotona, yo veo mucha gente, como se empinan los refrescos, glotones de cuatro o cinco litros, es increíble, esa persona jamás va a tener un contacto con Yahweh, porque ese es su Dios, para que se entienda. No puedo decir que sea su Elohim, es su Dios. Pero cuando la persona dice, no, 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 se acabó todo eso, ahora voy a comer como marca el Eterno, entonces las cosas cambian. Ahora, decía yo que el alma recibe muchas, muchas informaciones, muchas cosas, tú y yo recibimos muchas cosas, pero el alma, y anótalo, del sadic, sabe qué tomar, o sea, con qué quedarse, y con qué no quedarse. Y entonces tiene Neshma, si no seguiría Nefesh, si no sabe distinguir lo que le hace daño en lo del alimento, ¿qué va a distinguir en lo espiritual? No puede distinguir, está cegado. Y por eso acaba rebelándose contra la Torah de Yahweh, y por eso acaba maldiciendo a todo mundo, tú ves cómo se toca en el claxon, recordándose a la mamá, porque, nada más porque tantito ya se atrasó el otro, de que no pase, porque ya está verde la luz del semáforo, toda la gente está neurótica, y pon mucha atención mañana para el tema, pon mucha, ten mucha atención al tema de mañana. Entonces, tú estás sabiendo qué distinguir, ok, dices, bueno, ya como kosher, ¿seguro? Sí, kosher, nada más, perfecto, está bien. La cantidad, la cantidad también interesa. Abre tu Tanakh, por favor, en Gilel, en Lucas, por favor, aleluya, 21, 34, para que veas que está en la Tanakh, donde si no vas a decir, ah, está usted hablando, pero no dice usted ninguna cita, Lucas 21, 34, ¿por qué el Eterno nos dice que no entremos a la glotonería, para que estemos preparados cuando Él venga? Aleluya, Lucas 21, verso 34, Gilel 21, cuando lo tengas me dices un homen y te gozas. ¿Todos tienen el 34? ¿Todos tienen Lucas 21? ¿Pasú 34? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de qué, de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, el día de Yahweh, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, está hablando de la ira, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Barujasen Yahweh Sebaos, subraya glotonería, subraya glotonería, por favor. Ahora, una vez que la persona dice, no, se acabó, ya no voy a comer más, porque de ahí entró el pecado, por eso entró el pecado, por la boca, entonces ya no voy a comer de más, voy a comer solamente lo necesario. Para una recomendación médica si quieres, pero te va a servir mucho para el espiritual, deja de comer cuando sientas todavía algo de apetito, anótalo, deja de comer cuando todavía tengas algo de apetito, dejemos de comer cuando todavía tengamos algo de apetito, porque si dejamos de comer hasta que esté full, hasta que esté lleno, no, pues ya, la gente va a seguir mal. Deja de comer, eso yo lo aprendí, yo me lo apliqué a mí, aunque no se note, aleluya, deja de comer, dejé de comer, dejo de comer cuando todavía tengo apetito, digo, no, ya no, ya, lo demás sería gula, ya comí lo necesario, lo demás es gula, y voy a acabar ofendiendo a mi Adón, y yo no quiero perder la comunión con él, arugashem, Yahweh sebaot, ¿omén? Bueno, entonces, decía yo, y vuelvo a retomar la idea, el cuerpo sabe qué aceptar y qué no aceptar, el alma recibe mucha información, entonces el sadic, tiene que saber qué aceptar y qué rechazar, y entonces así, valga la redundancia, el sadic se purifica más y más, no nada más se trata de venir a la kegila, no nada más se trata de orar y estudiar Torah, claro que eso es importante, cumplir con los mitbots, estamos cumpliendo con esta mitzvah, de Yahweh y de Yahshua, que nos guardemos de la glotonería, estamos cumpliendo con esa mitzvah, si estamos cumpliendo con esa mitzvah, Baruch Hashem, Yahweh, y si no, vamos a cumplirla todos, aleluya, si te comes diez tortillas, empieza por comerte nueve, mañana, tres días nueve, dos días ocho, después bájale a siete, así poco a poquito, y tú vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente, pero mientras sigamos comiendo, como desesperados, no vamos a lograr Nishma, se necesita eso, qué caritas, pégame de una vez, se entiende, yo sé lo que te digo, porque lo pasé, lo pasé, y mira, yo, cuando llegábamos a alguna fiesta, yo todavía no conocía al Eterno, y veíamos uno de esos buffets, que ponen ahí, yo decía, no, mejor ya no voy a las fiestas, no, es una tentación para mí eso, porque yo comía demasiado, no comía tragada, perdóname la expresión, yo decía, no, yo, no, no, esto, no, no, después me decían, venga, etcétera, sí, ya poquito, menos, 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 y sí, se puede lograr, y es cuando viene en el Shema, aleluya, conociendo el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, conociendo su bendita Torah, ahora, en el cuerpo, el corazón, y el cerebro, reciben el alimento más puro, fíjate muy bien, el corazón, y el cerebro, reciben el alimento más puro, pues son vitales estos órganos, para la existencia, perdón, que te lo dicte tal cual, lo anoté, analicemos, si el corazón y el cerebro, reciben el alimento más puro, deben de recibir el alimento más puro, y una persona come de más, su cerebro, va a recibir pura impureza, y entonces, por eso, va a andar pensando, banalidades, recuerda, que el alma y el cuerpo, están pegadas, apegadas, son, por así decirlo, uno en ese momento, cuando se muere, entonces, el espíritu vuelve al ojín, el alma es la que salva, o se va al mismo infierno, y el cuerpo a la tierra, ¿se entiende? Entonces, si el corazón, por eso tanto ataque cardíaco, de eso vamos a hablar después, y el cerebro necesita, los alimentos más puros, pero si se come, chatarra, 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 eso va a recibir el cerebro, y por eso la persona piensa, cosas de chatarra, cosas vanas, no va a tener Nishima, empieza a comer más verduras, más frutas, pescado, pollo, de los peces que podemos comer, según la Torah, y entonces tú verás, cómo va creciendo, pero esto implica todo, guardar las manos, guardar los ojos, guardarse en que ducha todo, aleluya, nunca vas a ver, por favor, pongan mucha atención, amados, se trata que entremos a Sukkot con Nishma, un alma alta, para gloria de Yahweh, una persona que todo el tiempo está con la Coca-Colota, perdóname, así, siempre va a estar lleno de inmundicia a su cerebro, no puede pensar bien, porque ese es su Dios, ¿me entiendes? Aunque diga que guarda Torah, aunque diga que guarda Shabbat, etc., no, no puede, y si entra más a las tortillas, si entra más a esto, si entra más al otro, no va a poder tener Nishma, va a seguir en Nefesh, y se trata de aquí, tengamos todos una altura espiritual grande, para gloria de Yahshua Mashiach, amén, aleluya, ahora, vamos a entrar a algo que se debe hacer con el uso del dinero, y sobre eso ya vi un estudio sobre estabilidad financiera, entonces, fíjate muy bien, si una persona, tú vas a decir que estos son locuras, Roe, ¿qué le pasa? ¿por qué nos lleva usted de la comida al dinero? ¿cómo? ¿qué tiene que ver? Escucha muy bien, uno come, deseamos lo del campesino, eso ya no lo vuelve a repetir, ¿se escuchó? Tú comes, amado precioso, amada preciosa en el eterno Yahshua Mashiach, llevas tu alimento, necesitas molerlo, necesitas saliva, agua, y llega a tu esófago, a tu estómago, y empiezas, no de inmediatamente, escucha muy bien, todo tiene que ver, de inmediatamente no vas, de inmediatamente a Cherutín, al baño, porque si no entonces moriríamos, tenemos que tener un proceso de digestión, todos, ¿se entiende? Ahora, ¿vas a entender ahí por qué la gente glotona siempre le falta dinero? Es un principio que no falla, mira, ¿qué hacer con el uso del dinero? Número uno, anótalo, a eso sí lo estás anotando rapidísimo, lo anterior no, aleluya, lo de la comida te chocó, pero venga el quesed, número uno, cuando se recibe dinero, debes retenerlo, y no gastarlo inmediatamente, te lo digo por experiencia, la gloria es para Yahshua, totalmente, entonces tú comes, y no vas a Cherutín, de inmediato, al baño, no, tú lo retienes, porque estás haciendo digestión, entonces el financiamiento es, tú ganas dinero, recibes dinero, debes retenerlo, y no más gastarlo inmediatamente, porque es como la digestión, y anótalo, no despilfarrar, la gente que despilfarra, nunca verá la suya, siempre andará pidiendo prestado, siempre andará cruzándose, o como apretándose los dedos, etcétera, porque despilfarra, no busques lujos, si tienes un celular, lo he ministrado muchas veces, de hace muchos años acá, tiene que ser un celular, que te sirva, para lo que te tiene que servir, si quieres tomar fotografía, está bien, yo no digo que no, pero para qué, tener mil funciones, que ni sabes usarlas, con tal de presumir al otro, tienes un celular mejor, eso es orgullo, eso es vanidad, si ni siquiera sabes usarlo, si se entiende, entonces, el número uno, para el dinero, es igual que la digestión, se retiene, se debe retener, y no gastarlo, número dos, debes digerir ese dinero, y retenerlo, hasta que sea necesario, como el aparato digestivo, debes de retener, ¿por qué entonces Abraham, y Sayacó fueron ricos? ¿serían glotones acaso? No, te das cuenta, todo tiene que ver, amado, entonces, debes digerir ese dinero, tienes que retenerlo, hasta que sea necesario, y entonces, así, distribuirlo, como la digestión, el cuerpo es sabio, porque viene de Yahweh, es un decir, se va entendiendo, ¿o ven? ¿ya recibiste el dinero, lo vas a retener? Sí, ¿no lo vas a gastar, de inmediato? No, no vas a despilfarrar, debes digerir, digerir ese dinero, retenerlo, hasta que sea necesario, y entonces, ya, distribuirlo, número tres, siempre separamos, el mácer, el diezmo, mi hija, la ofrenda, la sadhaka, que es para los pobres, diezmo, ofrenda, y ayuda a pobres, y siempre verás, la gloria del ojim, si nosotros, tú podrás decir, ¿usted le hace así? Sí, sí, así le hago, así le hago, mácer, diezmo, ofrenda, y ayuda para pobres, y siempre veremos, la gloria del ojim, está en la Torah, si ya lo hemos ministrado, no vamos a decir, citas bíblicas, por así decirlo, de la taraj, ya sabes que aquí diezmar, ya sabes que es la ofrenda, ya sabes que es sadhaka, pero si una persona, no diezma, se maldice, es decir, es como su digestión, estuviera al revés, generalmente la gente glotona, no dice, no, yo porque voy a diezmar, más comida, más riquezas, más pasiones sexuales, esa gente nunca va a venir acá, porque no le interesa invertir, en la obra del ojim, ¿se entiende? amados, ¿anotaste mácer? ¿minja? ¿sadhaka? ahora, una pregunta, ¿te das cuenta? todo está interconectado, así como es la persona, en su ser, en su manera de comer, etcétera, así también es su digestión, lógico, así también es su manera, de cómo gasta el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. hay gente que es delgada, pero come mucho, o sea, tú no porque seas delgado, digas, ya la libré, aquí yo soy delgado, nadie me va a criticar, no, a lo mejor comes mucho, y tienes tu metabolismo muy acelerado, o es probable, y no te lo deseo, ni el ojim lo quiera, que tengas un hipertiroidismo, o sea, que tengas más función de la tiroides, y por eso estás delgado, ahora, vamos a pasar a otro punto, y tú vas a decir, ¿por qué me lleva de acá para allá? vamos a ir armando el tema, la paciencia, la paciencia, este disco, por favor, todas las grabaciones, quiero que lo tengan todos, ¿sí? porque hay hermanitos que sirven en seguridad, y no oyen bien hasta allá, y hay hermanitos que están allá, las hermanitas que están, ahorita en la escuelita, sirviendo allá, güey, a través de tus hijos, te das cuenta, pues todos tenemos que saber esto, la paciencia, para tenerla, hay que purificarse, una persona que pierde la paciencia, por todo, no, no está purificada, así de fácil, tenemos que tener purificación, y entonces ya después viene la paciencia, tenemos que tener Nishma, una alma alta, para gloria de Yeshua, la paciencia pegada, hay Agüe, y entonces, hay paciencia, si no, no, la persona, sin paciencia, de todo, se vuelve colérico, de todo, y de eso vamos a hablar después, ahora, pon mucha atención, a veces andamos a las carreras, tú y yo, por el trabajo, entonces, una comida, la podemos hacer rápido, pero la digestión, no, podemos comer rápido, pero la digestión, dice no, comiste rápido, pero te esperas, a mi tiempo, el cuerpo, ¿me doy a entender? ¿cuánto te puede llevar comer una sopa, y tu guisado, con una tortilla, dije una tortilla o dos, no dos kilos, aleluya, y tu agua natural, de limón, sin azúcar, y con todo y cáscara, te sale más barato, y es más vitamina, y entonces, se va entendiendo, aplícalo amado, precioso, y entonces, puedes comer rápido, a lo mejor, no sé, cinco minutos, pero la digestión, no se va a tardar eso, entonces, la explicación es esta, el aparato digestivo, nos enseña, a tener paciencia, tú quieres las cosas rápidas, pero el intestino, el estómago, dice no, tú comiste rápido, y ese es tu problema, pero yo voy a digerir, despacio, paciencia, el cuerpo nos enseña, porque está pegado al alma, ¿te das cuenta? aleluya, ¿cuántas veces hemos comido rápido? cinco minutos, diez minutos, a veces quince minutos máximo, pero la digestión dura, horas, horas, anótalo así, muchas horas, un par de horas, dura muchas horas, porque el cuerpo necesita, esas horas, para separar los nutrientes, y enviarlos cada uno, a su destino, no va rápido, si tú comiste, o yo comí rápido, entonces, ah bueno, rápido, el organismo va a hacer lo mismo, ya cayó la comida, sale, rápido, mande la liga, no, así no es, y entonces, es paciencia, estás actuando como tu estómago, estoy actuando como mi estómago, estamos teniendo paciencia, teniendo que el cuerpo nos enseñe, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya, ahora, pongan mucha atención, aunque nos estamos acercando al milenio, porque ya viene Yahshua, vamos a reinar con Yahshua HaMashiach, y entonces, el mundo si será perfecto, porque se ha restaurado todo, la espera, y el proceso, ha sido muy largo, para que venga Yahshua, es lo mismo, te das cuenta, todo está interconectado, tú vas a decir, ¿qué tiene que ver con la digestión? ya viene el milenio, y a nosotros nos ha tocado vivir una época, por qué no decirlo, privilegiada, la restauración de todas las cosas, como habló el Ogín, a sus Kadoshim profetas, y muchos han esperado la venida de Mashiach y Yahshua, Yahshua, pero, faltan aproximadamente siete años, y esos siete años, se nos van a hacer muy largos, paciencia, y va a venir la guerra, y nosotros nos vamos a seguir gozando con las fiestas, cuanto más dura se ponga la guerra, más fuerte tenemos que guardar las fiestas, con más fuerza tenemos que alabarle al Rey, es una de las formas de ser salvados de la ira, ¿quién va entendiendo? ya viene la guerra, ¿para qué entonces el salón? ¿para qué esto? ¿para qué el otro? pues ya mejor comamos y bebamos, y mañana moriremos, no, eso sería actuar con los pies, pensar con los pies, tenemos que seguir adelante, Baruch Hashem Yahweh, entonces la espera y el proceso ha sido largo, y estos siete años, se nos van a hacer los más largos de toda nuestra vida, ¿se entiende? se entiende, se nos van a hacer, aunque realmente los días van muy rápido, aparentemente, pero por eso es el ritmo de vida, además con el terremoto en Chile, se acortaron los días, ahora, ya una pregunta, ¿ya digeriste por así decirlo, cómo se le debe exaltar al Rey de la Gloria? fíjate muy bien, yo hablé de digestión, de cómo es la digestión, que tiene un proceso, que no todo se hace al garete, es decir, no todo se hace nada más porque sí, ya digeriste, fíjate muy bien lo que te estoy preguntando, amado, la manera, o sea, por así decirlo, ya digeriste, ¿cómo se debe adorar al Rey de la Gloria, Yahshua? Después, cuando lleguemos al estudio del corazón, vamos a entender, ¿por qué muchas personas nada más, alaban así, y nunca pueden levantar sus manos? Vamos a entender, ¿qué dice la Torah sobre eso? Tenemos que tener, dice la Torah, levantad las manos, aleluya, entonces ahí vas a entender, que tienes una nefesh, perdóname, aquellos que no se van a adorar al Rey, de ratón, y tienes que tener una nefesh muy alta, y por eso le exaltas así, qué flojera, ¿por qué le voy a levantar las manos al Rey? ¿vas a entender ahí? ¿y quieres ver milagros? ¿y quieres ser salvado de la ira? ¿y quieres prosperidad económica? estás bien perdido, perdóname, necesitamos crecer, pero dije que estamos en familia, ya que hay puro kadoshim, aleluya, entonces, ¿qué tengo que hacer? si yo te veo, que no levantas tus manos, y le adoras con todo el corazón, si ya somos una familia, estamos nomás la mishpajá, la pura familia estamos, entonces, por lo tanto, todos alabar al Rey, como Él se merece, ¿ya digeriste eso? ¿ya digeriste cómo guardar el Shabbat? ¿cómo guardar las fiestas? ¿ya digeriste que tenemos que venir, con mucha alegría, a adorar al Rey? ¿ya lo digeriste? ¿te das cuenta, todo tiene un porqué? ahora, cuando el pueblo de Israel, recibió la Torah, en el monte Sinaí, vuelvo a repetir, cuando el pueblo de Israel, los Benes de Israel, recibieron la Torah, de parte de Yahweh, a través de Moshe, en el monte Sinaí, alcanzaron un nivel espiritual, altísimo, anótalo, nada más anota las ideas, no anotes tal cual, porque si no, nos llevaríamos mucho tiempo, amado, los Benes de Israel, en ese momento, alcanzaron un nivel espiritual, altísimo, pero entonces, Yahweh, les indicó, que esperaran, durante un periodo, de 40 días, hasta que Moshe, descendiera de la montaña, y ¿qué pasó? no actuaron, como sus propios, aparatos digestivos, sino que se desesperaron, no tuvieron paciencia, esta lección, también es para nosotros, no estamos criticando, los Benes de Israel, de aquella época, entonces, ¿qué es lo que pasó? el pueblo se impacientó, ¿por qué se impacientó? ¿qué pedían? todo el tiempo, estaban murmurando, contra Yahweh, y contra Moshe, entonces, cualquiera de los Benes de Israel, de ahí, podría pensar, yo puedo hacer, lo que hace Moshe, yo puedo hacer, lo que hace Moshe, pero no se daban cuenta, que Moshe tenía una Nishma, y ellos Nefesh, nada más, porque Moshe, había decidido, consagrarse a Yahweh, y los demás no, por eso los demás, cuando empieza a sonar, el Shofar, dicen, no, habla tú con Yahweh, no sé a qué muramos, ¿por qué? porque Moshe tenía Nishma, ¿acaso Moshe sería glotón? no, los demás, muy probable que sí, recuerda, siempre va interconectado, entonces, el pueblo se impacientó, si tú recuerdas, entonces, sobre la digestión, lo que acabo yo de decir, si la digestión, la hace el cuerpo, con paciencia, a través del aparato digestivo, valga la redundancia, con mayor razón, nosotros que tenemos que tener, mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia, ahora, se impacientaron, y entonces, construyeron el becerro de oro, tú ya lo sabes, y esto tiene un trasfondo, más profundo, que veremos después, en su apuro, generaron su propio sufrimiento, anótalo, en su apuro, generaron su propio sufrimiento, entonces, todas las cosas, que se hacen rápido, así nada más, por hacerlas, sin pensar, va a crear mucho sufrimiento, las personas, que se van a fornicar, después van a sufrir, aunque todavía no se arrepienten, todavía están sufriendo, están sufriendo, las consecuencias, ahora, come rápido, y te va a doler el estómago, si yo como rápido, me va a doler el estómago, el estómago repela, dice, momento, espérate, tragón, hasta, espérate, mándame, trago por trago, o bolo por bolo, ¿por qué me quieres mandar todo de un jalón? ¿Quién va entendiendo? ¿Te ha pasado? No, nunca me ha pasado, yo soy el único, comemos rápido, y el estómago repela, dice, espérate, porque hasta el esófago, a veces, hasta palmeadas y demás, porque el esófago, tiene un movimiento, que se llama peristalsis, y va así, y tiene que ir trago, bolo por bolo, no puede entrar de momento, y otra cosa que ya aprendí, es que cuando estoy comiendo, o ministro, o como, si no se pasa uno mucho aire, y después empieza uno, que se siente mal, entonces, o comemos, o hablamos, o hablamos poquito, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, decía yo que ellos construyeron el becerro de oro, y sí, en su apuro, ellos generaron su propio sufrimiento, ahora, los sufrimientos, seguirán, hasta que venga Yahshua Hamashiah, pero no creamos nosotros, más sufrimientos para nosotros, para la redundancia, ¿por qué estar todo el tiempo enfermos del estómago? ¿por qué todo el tiempo estar, sufriendo la falta de impaciencia? Tiene mucho que ver con la digestión, muchísimo tiene que ver con la digestión, comamos a buen ritmo, y comamos poco, y vamos a entender que vamos a tener paciencia, ¿de acuerdo? ¡Aleluya! Ahora, anota esto, te va a servir a ti y a mí, nos va a servir a todos, el apuro, y lo impulsivo, recuerda que está asociado con las propiedades del agua, el apuro, y lo impulsivo, están relacionados con las propiedades del agua, y recuerda la cita que di en Bereshit 49, verso 3 y 4, Rubén, mi primogénito, dijo Jacob, el principio de mi vigor, no serás el principal, porque subiste a mi lecho, impetuoso como las aguas, como las aguas, ahora, nos bañamos con agua, tomamos agua, preparamos alimentos con agua, impetuoso como las aguas, es igual a no considerar, anótalo, ¿qué quiso decir Jacob cuando le dijo, impetuoso como las aguas? ¿qué quiso decir? impetuoso como las aguas, quiere decir igual, a no considerar las consecuencias, de las acciones, que son pecado, eso es ser impetuoso como las aguas, no considerar las consecuencias, de las acciones, o de los pecados, no todos, no somos perfectos, absolutamente nadie de aquí, incluyéndome a mí, solamente hasta que estemos en la presencia bendita, de Yahshua, Mashiach, le daremos a la perfección total, pero lo que yo sí te puedo decir es esto, el Eterno dice, que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial, Yahweh es perfecto, entonces, Él nos pide esto, ya lo he ministrado otras veces, amados, que lo que vayamos aprendiendo de Torah, lo vayamos aplicando, porque Él no quiere oidores, sino, hacedores, pues si ya lo vamos aprendiendo, hay que hacerlo, pues una persona que es impetuosa, como las aguas, es que no está considerando las consecuencias, de las acciones, o de los pecados, si come rápido, y come de más, lo demás, va a ser un fracaso en todo, en su economía, en su matrimonio, etcétera, todo va a fracasar, porque recuerda, el pecado entró por la boca, por eso no empecé con el aparato, músculo esquelético, ahora, el agua, lo hemos notado todos, no permanece quieta, un pequeño soplo, decía yo, genera ondas tremendas, si una gotita la dejamos caer, va a crear muchas ondas, cuando la persona, o aunque más bien, cuando la persona, pase una etapa de calma, una pequeña, incontrolada situación, lo va a hacer explotar, anota eso, eso es ser impetuoso, como las aguas, y tú y yo no debemos de hacerlo, porque ya, dejamos los pecados, anota esto, aunque la persona, pase una etapa de calma, anótalo, te va a servir amada, amada, en Yahshua Mashiach, aunque la persona, pase una etapa de calma, una muy pequeña, e incontrolada, pasión, puedes anotarle así, puede causar grandes ondas, en la persona, entonces tú dices, no, pues yo ya soy muy kadosh, nada, te dicen algo, y explotas, ¿qué pasó? Impetuoso como las aguas, quiere decir que todavía no tienes, Neshima, tienes nepesh, nada más, pues una pequeña pasión, o alguna cosa que te digan, te enciendes, te sales de tus casillas, mañana lo veremos cuando hablemos de la sangre, por favor no faltes, vamos a aprender mucho todos, entonces, esa persona que de todo explota, no tiene Neshima, tiene nepesh, y nunca verá la gloria del Ojim, ni todo lo que representa la Torá, se entiende, no estarás tú ahí, no estaré yo ahí, examinémonos amados preciosos, examinémonos, entonces, una pequeña emoción cualquiera, le va a quitar la paz interior, eso no debe de ser, por lo tanto, la paciencia nos permite, anótalo, la paciencia, ¿qué nos permite? superar los temporales, y las fuerzas, anota esto, fuerzas, que nos quieren someter, y esas fuerzas son demoníacas, la paciencia nos permite superar los temporales, es decir, todo lo que tú y yo podamos sufrir, las pruebas que mande Hashem, Yahweh, nos permite superar los temporales, la paciencia, y nos permite superar las fuerzas demoníacas, que nos quisieran someter, pero que no lo van a poder hacer, y los echamos fuera el nombre grande, Yahshua Mashiach, pero es muy común, pasa una familia, a la oficina pastoral, ¿cómo van? pues fíjese usted Roe, que mi hija se enoja de todo, ¡ah, qué chulada! y yo le digo que lave los trastes y grita, no, pero es que quedamos que iba a ser la otra, pasa otra familia, ¿cómo van? ya en Kedushah, en Shema, no, fíjese usted que yo me enojo de todo, digo, padre amado, tantas administraciones en balde, pero pasan otros y me dicen, Roe, yo quiero que usted me enseñe esto y esto, y no, no lo sé, pero lo voy a investigar, y mañana te lo digo, o quiero ver cómo se puede orar así, así, o qué se puede hacer con este caso, o qué me aconseja usted, vamos a buscar en la Torah, ahí se da uno cuenta, quien tienen fácilmente, quien tienen Shema, quien tienen el fech de ratón, que los ratones no tienen alma, se entiende, pero si te sigues enojando de todo en tu casa, y no cumples con las obligaciones mínimas, que se puede esperar de una encomienda que te mande Yahweh en lo grande, nada, 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 porque todo te enojas, de todo estallas, impetuoso como las aguas, y no sea que Yaacó, es un decir, te dijera, nunca serás el principal, no sea que Yahweh te diga, nunca serás el principal, si ya eres el primogénito, conserva tu primogenitura, lo hemos dicho muchas veces, es obligación de cada quien en la casa, hacer ciertas cosas, y tenemos que hacerlo, a mí me toca trabajar, a mí me toca estudiar, a mí me tocan ciertas cosas, y eso tengo que hacerlo, y lo hago con mucho amor, a mi esposa le tocan otras cosas, lo tiene que hacer con mucho amor, y así cada quien aquí, tú a tus espacios, tengo que lavar esto, pero por qué esto, y por qué el otro, todo el tiempo, por qué quejándose como el pueblo en aquel, en todos cuarenta años murmurando contra Yahweh, contra Moshe, no, porque entonces no se alcanza a Nishma, y vas a lanzar en Sukkot, pero con Efesh, y nunca verás la gloria del Ojim, nunca verás los milagros, nunca verás liberaciones demoníacas, nunca vas a alcanzar almas para Yahshua, y mira que el tiempo se está acortando, ¿quién entendió? ahora, cierra tus ojitos si quieres, y que el eterno nos ministres, recuerda, no son clases de meditación trascendental, y de hipnosis, de esas cosas feas, nada, recuerda que se ve con el alma, recuerda que se ve con el alma, Pregúntate ahí, pregúntate, ¿has crecido? ¿ya tienes Nishima o tienes Nefesh? ¿te sigues quejando de todo? cierra los ojos mejor, si no te puedes concentrar, cierra los ojos, por favor, ¿has crecido? ¿sabes cómo se va a notar si ya creciste en Nishima? en tu paciencia, en mi paciencia, se va a notar en eso, en que no repelemos en las cosas mínimas, que son nuestras obligaciones, si en lo mínimo, que es una obligación hacerlo, rezongas, que será cuando el eterno te diera una encomienda, no te la va a dar, porque él sabe que vas a fracasar, él sabe que de todo te vas a impacientar, de que todo vas a gritar, tienes que tener eso, es decir, todo te impaciente tienes Nefesh, no tienes Nishima, y mi deseo no es que te quedes ahí, en primer lugar, el deseo de Yahweh no es que te quedes ahí, sino que crezcas para Nishima, y tengas una altura espiritual, y entonces el eterno te dará encomiendas, es más sabio, perdóname lo que voy a decir, es más sabio tu intestino grueso que tú, el intestino grueso sabe, que, con qué quedarse, y qué repeler, acaso es más sabio tu intestino grueso, tu colon, diciéndote, ven a Israel, tomando todas las porquerías, que se ven en televisión, o en música mundana, eso ya no, aquí somos una Mishpahá, de ven a Israel, acaso serán más sabios tus bronquios, que desechan el bióxido de carbono, y toman oxígeno, serán más sabios tus bronquios, y tus pulmones que tú, si está pegado tu alma al cuerpo, si no has sabido definir todavía, qué tomar y qué no tomar, que sí que tienes nefesh, nada más, alma pegada al cuerpo, pero esa alma se puede ir al infierno, y no lo deseamos a nadie, tienes que tener Nishmah, una altura espiritual, muy completa, muy grande, la digestión se hace con tiempo, te desesperas de todo, la digestión se hace con tiempo, lo de ministra y aunque comas rápido, el estómago y los intestinos, no van a decir voy a trabajar rápido, no, ellos se van a tomar su tiempo, porque son sabios, entre comillas, aunque no piensan, es creación del ojín, acaso tu estómago es más inteligente que tú, que de todo te impacientas, acaso tu intestino delgado, tu intestino grueso son más sabios que tú, tus riñones, y eso vamos a hablar después, son más sabios que tú, que saben retener lo bueno, desechar lo malo, te das cuenta como el cuerpo está conectado totalmente al alma, y entonces se llama nefesh, pero los salvos tenemos Nishmah, tenemos un alma alta, y la gloria es para Yahshua Hamashiyah, y la Shalajah, porque ya superamos eso, sigue siendo glotón, recuerda que es una mitzvah, lo acabamos de leer en Gilel, en Lucas 21, 14, que digamos no a la glotonería, mandato de Yahshua Hamashiyah, del rey de la gloria, sigues comiendo más de lo que necesitas, entonces quiero que sepas que tienes nefesh, y necesitas tener amado Nishmah, una altura espiritual muy alta, una altura del alma muy alta para que se entienda, y entonces el éter no te dará otras encomiendas, repelas de todo con tu mamá y con tu papá, porque te mandan ciertas acciones que debes de hacer por obligación, no es ninguna gracia que lo hagas jovencito, jovencita, repelas de todo, tú varón adulto o mujer adulta, te enojas de todo, explotas por todos, dice yo soy así, así es mi carácter, así fue mi madre, quiero que sepas que estás bajo maldición, y tienes que romper las maldiciones hasta la cuarta generación, nunca tendrás Nishmah, y la idea de Yahweh al darme todo esto, bendito es su nombre, es para que todos tengamos aquí Nishmah antes de Sukkot, porque Sukkot representa la entrada al reino milenial, y nadie va a entrar al milenio con Efes nada más, con un alma impura, nadie, absolutamente nadie le va a servir al rey de la gloria, ¿cómo has gastado tu dinero? ¿lo has despilfarrado? ¿no lo has retenido? ¿lo has masastado? ¿no has sido buen administrador, buena administradora? entonces tienes Nefesh, tienes que tener Nishmah, y retener el dinero como la digestión, y entonces así después, hasta lo necesariamente, entonces así después distribuirlo, valga la abundancia, ¿te das cuenta? todas nuestras acciones tienen que estar bien, porque todo está interconectado, Yahweh es perfecto, no necesita consejo nuestro, sigues explotando por cualquier cosa, perdóname, les puse hasta por la mosca, abuela, porque no salieron las cosas como tú que hiciste, gritas, le gritas a tus hijos, a tu esposa, haciendo que te dices, ven a Israel, no, te quiero desilusionar, pero tienes Nefesh, no tienes Nishmah, y el eterno Yahshua HaMashiach se aproxima, la guerra se va a poner horrible, y de ahí saldrá el Antimashiach, y nosotros lo reprendemos, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, necesitas estar protegido tú, tu familia, esta casa de oración, tu hogar, tus negocios, tu vida, la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos, tu integridad, las cosas se van a poner horribles, todos tenemos que tener Nishmah, y Ahad, totalmente una comunión con el eterno, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, ¿de qué sirviría danzar en Shabbat, y pasar por el pan y el vino, si explotas de todo, pon atención a todo esto, y llévalo a la práctica, y yo te deseo mil bendiciones del eterno, ahora vamos a abrir los ojitos, el eterno te mostró ya tus zonas donde estás mal, Baruch Hashem, no se trata que este Shabbat salga así de la puerta, pues ya, y otra vez, a lo mismo, no, cada Shabbat tenemos que subir, más de espiritualidad, ahora ponte de pie, vamos a declarar por el monaje en Tebila, Aleluya, Aleluya, no puedes faltar mañana, porque el tema es más fuerte que el de ahora, y así nos vamos a ir, no creas que estoy loco, ni perdí el sentido, estoy en mis cinco sentidos, Baruch Hashem Yahweh, repite conmigo, los que gusten, bueno, todos, porque ya somos mis pajadas, estamos a puerta cerrada, Aleluya, Padre eterno, Yahweh Sebaot, en el nombre grande, de mi Salvador, Yahshua Hamashia es su nombre, yo reconozco Padre, que hasta ahora, he sido guloso, he sido glotón, yo renuncio a ello en este momento, y yo sé que tú me darás las fuerzas, por medio de tu bendito Ruajacodes, para comer lo necesario, y no comer de más, cuidaré mi cuerpo, que es Mishkan, de tu bendito Ruajacodes, Padre eterno, tendré paciencia, no seré menos sabio, que mis pulmones, ni que mi intestino grueso, si ellos saben retener, lo bueno, y desechan lo malo, cuanto más yo, Padre eterno, que soy tu hijo, administraré bien mi dinero, no seré despilfarrador, lo retendré, y solamente gastaré, lo necesario, cumpliré con los mitbots, del diezmo, del maser, de la minja, de la ofrenda, de la sadaka, de la ofrenda a los pobres, en el hombre grande, de Yahshua HaMashiach, yo sé que tú me ayudas, yo pondré todo de mi parte, ahora activa tu fe, va a suceder un milagro, activa tu fe, levanta tus manos, amado, no, no pienses, no repitas conmigo, no pienses, no voy a poder, yo he comido mucho, etcétera, no, no, no pienses eso, amado precioso, no pienses, no, de todo me desespero, no pienses eso, eso es para los goyín, que no conocen a Yahshua, aleluya, déjame orar por ti, ahorita, Padre eterno, Bishengadol Yahshua HaMashiach, yo te pido Padre, que hagas un milagro, más de los que haces, todos los días Padre, porque tú nos sorprendes, con tus milagros, sus maravillas, todos los días, Padre, declaro que ellos tendrán, fuerza de voluntad, porque te quieren agradar, sella a aquel, que no esté sellado, con tu bendito, Ruajacodes, y bautiza, con tu bendito, Ruajacodes, a todos mis hermanos, a un de los que están, allá afuerita, Padre, en seguridad, y las maestras, a nuestros niños, Padre, queremos agradarte, en todo, y cumplir todos tus mis voces, renunciamos totalmente, a la glotonería, a la impaciencia, administrarán ellos, bien su dinero, Padre eterno, que tú les has dado, a través de su trabajo honrado, en el nombre bendito, de Yahshua Jamashiah, guárdalos, por medio de tus benditos, Malajim, de todo lo que ha de venir, guárdanos de todo lo que ha de venir, en el nombre grande, de Yahshua Jamashiah, yo declaro, en este momento, que es rota toda cadena de Satanás, echada afuera, en el nombre bendito, de Yahshua Jamashiah, y libertad, para cada uno, de los que aún, todavía seguían cautivos, de la glotonería, de la falta, de administración, bien de dinero, o de algún, otro pecado, Padre, en el nombre bendito, de Yahshua Jamashiah, declaramos victoria, yo declaro, como tu hijo, y como tu siervo, libertad sobre sus vidas, en pleno Shabbat, B'shengadol, de Yahshua Jamashiah, Toda Rabah, Omen, Omen, Aleluya, Yahshua Jamashiah, vive, Aleluya, Aleluya, y aleluya, y aleluya,